Estamos viendo el arranque de la práctica de Perú, la entrada en calor. Vamos a ver ahora mismo este primer momento de Perú en Brasil, con el equipo ya en la cancha, haciendo unos primeros contactos con la pelota. Ya arrancará el calentamiento formal de parte del equipo junto al profe Bonillo. Y luego va a haber una sesión en privado, evidentemente, porque la prensa en un rato más saldrá de este lugar, que es la cancha de entrenamiento del Inter de Puerto Alegre. Pasó un rato, el equipo ha llegado a las 10 en punto, ahora de acá, y son 10, digamos, a los 45 minutos de haber llegado a Perú, al recinto del Inter, recién apareció en la cancha. Se han tomado su tiempo. Ahora, entiendo que es posible que en privado hayan hecho una especie de elongamiento, de estiramiento, antes de hacer la práctica en sí, ¿no? Es posible esto, porque 45 minutos para, desde lo que es el arribo del bus a la aparición en la cancha, es una vida, ¿no? Pero bueno, ya están en la cancha, un campo muy lindo, el campo de entrenamiento del Inter. Al fondo, de repente, se puede distinguir lo que ven atrás, eso blanco que se ve, es el estadio justamente del Inter, donde ayer, anoche, el Inter ganó, jugó y ganó, de Alessandro. Alessandro hizo un gol muy importante porque marcó un tanto en su partido número 450 con este equipo. Hablo de Alessandro porque es compañero de Paolo en el Inter, que evidentemente ayer no tomó parte, ¿no? Ha habido jornada en el fútbol de Brasil. De hecho, de hecho, por ejemplo, Soteldo, que es compañero de Cueva en el Santos, recién se incorpora a la selección venezolana porque justamente había jornada y todos sabemos que Soteldo, dado que Peñaranda se lesionó, ha sido convocado de urgencia. Es verdad lo que tú señalas, Pedro, por eso es que Soteldo fue considerado el día de ayer en el Santos, en el equipo que dirige Jorge Sampaoli, pero volviendo a estas imágenes y lo que tú marcabas, Pedro, me toma, siento que toma mucha fuerza, ¿no? Porque 45 minutos, en realidad, Roberto, tú que eres un hombre de fútbol, es demasiado tiempo para salir a la cancha a entrenar. Sí, Pedro nos da, digamos, luces de que podría haber sido un momento en el cual puedan haber aprovechado para hacer relongación y todo. Yo me inclinaría más hasta que podrían haber tenido una gran charla técnica, ¿no?, aprovechando de que salen al campo para hacer algunos que otros ensayos.